El ayudante de Papá Noel por José Pascual No recuerdo exactamente cómo fue que decidí aceptar la tarea, pero sí les puedo asegurar que el primer día como ayudante de Papá Noel no fue precisamente como esperaba. Pensé que él me daría un traje rojo y que yo debía estar bien entrenado para bajar por las chimeneas sin despertar la más mínima sospecha. Pensé que el jefe me daría unos renos mágicos y que mi trabajo sería sobrevolar los tejados de un barrio de pibes afortunados. Quizás había visto muchas películas y por eso me costaba mucho imaginar la noche buena de otra manera. Faltaban pocos minutos para la medianoche y todos los ayudantes estábamos listos para recibir las instrucciones. A mí, sinceramente, me preocupaba el hecho de que no me hayan dado siquiera una barba blanca como para identificarme en caso de surgir cualquier inconveniente. Todos los presentes recibimos las asignaciones. El tiempo se detuvo. El jefe, al que veía por primera vez, me dio una pequeña bolsa, un papel con una dirección y me palmeó la espalda sonriendo con una expresión que me hizo olvidar las pequeñas cuestiones que me venían preocupando. Me había tocado un edificio gris bastante alejado de las luces del centro. El reloj se había clavado cinco minutos antes de las doce y llegué al lugar sin recordar exactamente el camino que había tomado. Sin el traje ni los renos ni el trineo que yo imaginaba debía estar conduciendo, aquella noche aparecía una habitación enorme donde un centenar de camitas se disponían en filas de dos. Todo estaba tranquilo. El silencio de la habitación solo se cortaba con la cadencia de mis pasos invisibles, haciendo eco en los techos altísimos y las paredes limpias de todo color. Comencé a sentir que algo andaba mal. Teniendo en cuenta el número de camas, habría allí cerca de cien chicos y yo solo tenía una pequeña bolsa. Será una prueba para los principiantes, pensé. El tiempo seguía detenido y yo estaba junto a un árbol de Navidad tan improvisado como hermoso. No se parecía mucho a esos que se pueden ver en las vidrieras. En rigor de verdad, solo el que lo mirara con buenos ojos podía llegar a adivinar un árbol de Navidad en aquella mata de pasto seco, pero al menos me sirvió para saber dónde debía dejar el regalo. No pude resistir la necesidad de averiguar si se trataba de un error y abrí la bolsa para ver si había una carta o algo que explicara la situación. De hecho, tal vez las bolsas se confundieron y en este momento algún pibe estaba recibiendo cien regalos. Los nervios jugaron a favor de mi torpeza, ya que mientras pensaba en todo aquello, el contenido de la bolsa cayó al suelo sin que pudiera evitarlo. En ese preciso instante, los relojes volvieron a funcionar. ¡Qué mal comienzo! dije casi con un grito inevitable. Solo una pelota, esa que ahora se aleja de mis pies por el largo del pasillo, era el regalo que Papá Noel había pensado para todos estos pibes. Permanecí inmóvil junto al árbol y las puertas de la habitación se abrieron de par en par. Se encendió una luz que iluminó todo el salón y los pibes entraron en estampida dando saltos y corriendo hacia lo que era su regalo en aquella noche tan esperada. ¡La pelota, la pelota! gritaron. Yo estaba confundido. No parecían desilusionados. No corrieron hacia las ventanas para tratar de ver el instante justo en que los renos que yo no tenía tiraban del trinero que tampoco me habían dado para cruzar el cielo en la noche buena. Alguien se detuvo a mi lado y me dio las gracias. Yo me asusté, pensaba que nadie podía verme. Tuve vergüenza y traté de excusarme. Mire, yo, es mi primer día, seguramente las bolsas se confundieron. El hombre sonrió y no permitió que yo siguiera explicándole. No se preocupe, amigo, los chicos querían a pelota. Por un momento pensé que nadie se acordaría de ellos. Yo continué diciendo, pero son muchos. Seguramente van a querer saber de quién es el regalo. Él trató de calmarme. De todos modos no hay problema con eso. Ellos están acostumbrados a compartir todo. En lugares como estos, lo primero que se aprenden a compartir son las tristezas. Imagínense que no van a tener problema en compartir una alegría. Yo me sentí muy extraño. Estaba confundido y decidí marcharme. Cuando estaba cerca de la puerta, aquella persona me tomó del brazo y me dijo, oiga, ¿se va a ir sin que le paguen? Aquella situación me confundió aún más. ¿Qué dice? ¿Cómo se le ocurre? Eh, no, no, no se ponga así, me dijo. Mire sus caritas. Mire todos esos ojitos iluminados. Mire esas sonrisas. Créame si le digo que no se dan muchas veces. Levanté la mirada y comprendí. Me estaban pagando una fortuna. Recibí entonces el mejor regalo de Navidad. Pensé en los otros miles de ayudantes que estaban recibiendo su paga en hospitales, en orfanatos como este, en hogares de niños, en edificios tristes y en lugares alejados donde la más mínima luz alcanza para iluminar a los ángeles. Pensé por primera vez en aquella noche que el jefe no se había equivocado y que a pesar de no darme trineo, ni barba, ni un traje rojo, me había dado el mejor trabajo del mundo. El ayudante de Papá Noel Por José Pascual